Hola Favre fans, que semanita tuvimos, vamos a arrancar con esto que ya no se sabe como calificar, si es pelea, si es novela, si es un fiasco, que es el combate de Cris Namus, que es más sospechosa que las intenciones de Zairan a la confrontación. Usted debería ganar incómodamente, es muy esplonija la española, 5 puntos, 5, 5, es mucho, la española la sintió Cris, la sintió, la sintió Cris, no hay dos opiniones, no la puede sostener, el juez solamente se tiene que limitar a mirarla y bueno, a esperar si la bolseadora cae nuevamente o no, si se reincorpora para iniciar la cuenta. Fue justo, y bueno, se lo dije a ella, yo la vez pasada no me sentí ganadora, no lo festeje. Se sentó la ganadora también. Sí, yo creo que gané, gané justamente la pelea. Pero tal, esta pelea es más que contenta, me sentí muy ganadora y no es para cualquiera caerse y levantarse. Sobre el papel, la que ha ganado es ella, y a mí eso, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Pues me duele, porque es la segunda vez. Es muy cierto. No es justo que uno se esté rompiendo los cuernos y luego va a ser esto. ¿Queréis una campeona así? Tenéis una campeona así. Víctor Tortora, 98 puntos para Muñoz, 96 para Namuz. El señor Santos Álvarez, 95 puntos para Loli Muñoz, 98 puntos para Namuz. Y el señor Carlos Maso, 85 puntos para Muñoz, 99 puntos para Namuz. No puede ser, 95 para Namuz. Para la bola, el fallo dividido y por puntos, Cristian Adriana Ramuz. Una tarjeta de 99 a favor de Cristian. Bueno, eso sí, no puede ser, no puede ser matemáticamente. Técnicamente, matemáticamente. Matemáticamente no puede ser, porque pierde un punto por la caída, un punto por la segunda caída y pierde el round. O sea, son tres puntos. O sea, que al perder tres puntos nunca va a llegar a 100. Las cuentas claras nunca parecen rodear a nuestra promesa de Pugin. Y en el sexto round pasaba esto. Seguir el árbitro por la vez. No hay ninguna forma de salvarle quizás la pelea a Cristian. Exactamente. ¿Qué? No sé qué decir. ¿Cuándo se termina? Fue un round de dos minutos cuarenta, digo, cosa que no sé cuál es el motivo que buscan perjudicar a Cris. Oh, qué ruido. Que el ministerio, y sobre todo en la persona de la señora Quechichian, digo, tome exactamente las mismas medidas que tomaron la otra vez. Y al cronometrista lo ejecutaron. Bueno, quiero exactamente lo mismo que a Valdés, sea ejecutado. Cosa rara el boxeo de este país donde al que le rompe más la jeta se lleva el triunfo. En mi barrio no era así. Pero bueno, lo que más ha indignado a todo el público fue esto. Miren, por favor. Un 4 de copas, robacámara, eh. Tira un fabreveso, por favor. Esa fue la verdadera estafa de la noche. Y de esta victoria polémica y poco clara, nos vamos a la gloria de los justos, de los mejores. Nacional Campeón Uruguay. Viudés y Mauricio Pereira quiere guardar la nacional. Llegó Viudés. ¡Ay, qué bueno! ¡19! ¡Gol! Ha ganado el tricolor. Está en primera instancia. Y por haber ganado un título corto en clausura. Lo único para acotar de esta actitud, un tanto mancha de Muñoz, de culo en la copa. Este es el vestuario. Adelante, Jorge Muñoz. Miren, vas a querer ver esto. Lamentablemente, algunos jugadores no estuvieron a la altura de las circunstancias y no le dio la nafta, literal, para salir en la caravana. Yo no puedo creer, vos. El auto del muero tenemos que empujarlo. Esto es una joda, boludo. Salud, campeón. Y para terminar, vamos con este reality ya de nuestro espacio, que es El Mundo Según Gard. Esta semana lo quisieron boletear otra vez, pero nuestro ídolo aguantó. La culpa de Gorgi. No, yo dije que solo fue lo que dijo, al contrario, fue su defensa. Dale, adelante, por favor. Te me vas a ver. Bueno, pero ¿me van a dejar hablar? Hablo un segundo y me vienen cortando. Adelante. ¡Fallazo! La próxima vez me levanto y voy a... No, no, otra vez no. No, no, bueno, está, pero hablan todo y cada vez que voy a hablar yo, es un segundo, un corte, un segundo, un corte, estamos peor que los tanques. Es muy cierto. Amigos, me voy. Les pido que no me extrañen, por favor. No se preocupen que nos vamos a ver el próximo viernes en este mismo programa, en este mismo canal. Chau y un breve beso de felicidad para todos. Chau, amigos. Chau.